etapa de su vida, así que brindamos por este nuevo camino, por este camino lleno de éxito, brindamos por cada llanto, por cada sonrisa, por cada broma que hubo en cada momento con cada una de las secciones. Brindamos porque sea un camino lleno de éxito, un camino con mucha prosperidad para cada uno de ustedes. Así que repitan conmigo, ¡salud! 1, 2, 3, ¡salud!